La Más Hermosa La Más Hermosa Eres la dicha del marco que vuelve, eres la mano que da la bienvenida, eres el sol que calienta la vida, eres la senda por mi preferida. Ese amor tan profundo que me das, el sabor de tus besos que nunca se van. Esa dicha que dan tus abrazos, esa felicidad que llega en tus brazos. Ese consuelo cuando lo necesito, ese suspiro que penetra en mi pecho. Esa mano tierna que suaviza mi vida, el bálsamo de tu boca que cierra mi cerida. Eres la dicha del marco que vuelve, eres la mano que da la bienvenida, eres el sol que calienta la vida. Eres la senda por mi preferida.